Hola chicos chicos como están bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar Poli Bridge 2 Toma, si no has vivido debajo de una roca Probablemente ya conoces este juego Pero si no lo conoces te lo voy a explicar bien rápidamente Este es un juego en el que básicamente jugamos A ser una especie de arquitecto así como De constructor de puentes o algo así Nuestra misión entonces es básicamente ayudar a este tipo que está acá A llegar a la bandera Y terminar el nivel, y como hacemos eso te estarás preguntando Bueno construyendo un puente Tenemos que ocupar nuestros materiales ahí Nuestro camino Nuestro camino reforzado Madera, etc, etc, para hacer una especie De puente y ayudar a este tipo a llegar ahí Y ahí terminamos el nivel y todos felices Al principio va a ser bastante fácil pero luego Se va a ir complicando un poco más la cosa Y como te dije esta es la segunda parte de este juego El primero fue muy popular así que el segundo Imagino que va a estar igual de buenazo El primer nivel como dije debería ser bastante simple Empezamos así poniendo la base De lo que sería nuestro puente ahí bien tranquilón Vale, pero bueno me acuerdo bien Creo que habría que hacer triángulos Como para reforzar ahí el puente Para que no se caiga Vale Y según yo había que ponerle Ok, vamos, ups, que hice Ok, eso no es bueno Ya empezamos con el pie derecho, digo el izquierdo Ok, ah, y ahora que, ahora aquí Ah, ok, así conectamos todo Y debe, ok, según yo no me acuerdo bien Deberíamos poder, debería estar bien, ¿no? Voy a ponerle play a ver si pasa algo Ahí va, ahí vamos, 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 vamos Suavecito, ah, ahí llegó Todo bien, ahí entendemos toda la base del juego Ahí pudo compartir la grabación Ooooooooh Y compito contra otras personas Ok, estoy en la posición Estoy en la posición número 74.777 De 106.000 personas básicamente O sea, no soy, no estoy en el top 10 Pero estoy en el top 70.000 Podría ser peor Ok, si tú quieres jugar este juego Te voy a dejar el link en la descripción Lo puedes bajar ahí en la Epic Store A ver si tú puedes llegar al top 10 O al top 20 o al top 1000 de hecho Así que si tú te crees un mejor constructor de puentes que yo haga Te crees un mejor arquitecto ahí El link está en la descripción para que lo descargues Y si lo descargas te agradecería un montón Que ocupes el código que tengo yo en la Epic Store Que es JuegaGerman Sí, sé lo que estás preguntando El código antes era código Germán Pero ese nombre era muy raro, ¿no? Era como, ¿cuál es mi código? Mi código es... Código Germán Así que ahora lo cambiamos Y ahora es JuegaGerman Así que cuando tú entres a la Epic Store Y te bajas un par de jueguitos Sería genial si ocupas el código Así todos ganamos y apóyase al canal Y también cuando juegas Fortnite Si juegas Fortnite Por favor entra ahí a la tienda Y ponle ahí JuegaGerman en el código Te lo agradezco mucho, Cracha Ok, vamos con el segundo nivel Dice, una nueva pendiente Ok, la cosa se empieza a complicar Tenemos 12.000 dólares de presupuesto Y tenemos que llevar esta combi acá Ok, vamos a empezar por lo más básico Vamos a empezar por el puente Vamos a hacerlo derecho ahí Y luego voy a empezar a que baje un poco Un poco más suave Para que no agarre tanto... Tanta velocidad No debería ser el peor puente del mundo Tampoco el mejor Ok, vamos a hacer la misma técnica Vamos a ir por el triangulito Que es como la ganadora, ¿no? Esa es la que nunca falla No sé qué hacer en esta esquina final Pero voy a... Voy a confiar nada más en que todo va a salir bien Oh, oh, ok, está muy lejos Ok, ok, ok Ok, aquí tengo que hacer algo Déjenme mover esto un poco a la derecha ahí Y esto un poco para allá Y ahí alcanza Y este no me alcanza Voy aquí a improvisar algo un poco rarón No sé si funciona, pero voy a improvisar Ahora sí, redoble de tambores Ahí va, ahí va Oh, oh, oh Un aplauso por el esfuerzo, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver qué falló En qué fallé Ah, el juego me da un tip ahí De que eso fue lo que falló Ok, creo que la pendiente es demasiado fuerte Creo que tendría que haberlo hecho un poco más suave Ok, esto me imagino que tengo que... Ahí está un poquito Ahí creo que sí, ¿no? Ahí lo bajamos un poco Para que no agarre tanto vuelo Estoy inventando física Como si no hubieses mañana Luego ponemos este por acá Lo voy a improvisar Este por acá Y este otro por acá Según yo en mis clases de física cuántica Esto es lo que se hace en un puente Eso tiene todo el sentido del mundo para mí Ahí va, ahora sí Redoble de tambores Ahora sí, ahora sí Perfecto Era exactamente lo que quería que pasase Ok, voy a borrar absolutamente todo Creo que... Creo que... A ver, voy a hacerlo un poquito Así derecho hacia abajo Para que no agarre tanto vuelo Y debería quedar perfecto esta vez Ahora sí Ahora está agarrando vuelo la cosa Ahora sí Ahora sí Me apuesto la vida Me apuesto la vida que va a funcionar Ah Tranquilito Ay, mira qué Qué maldito genio Y esta vez estoy 43.000 Entre las personas que lo hizo peor Así que podría ser peor Bien hecho Germán Muchas gracias Germán Y el que está primero se llama Cookie Blues Ok, bien por Cookie Blues Nivel número 3 Tenemos un presupuesto de 24.000 ahora Y tenemos un nuevo material llamado acero Ok Obviamente vamos a empezar por el piso Todo bien Ok, ahora tengo que ocupar el acero Pero no sé si lo tengo que ocupar de una forma diferente Yo lo voy a ocupar igual que la madera O sea la idea Mientras menos materiales ocupe Más puntos tengo Y más alto estoy en el ranking Ok, esto debería funcionar Hasta ahora mi idea del puente Va, ok Ok No entiendo la lógica de lo que estoy haciendo Lo único que sé es que está funcionando Y hasta ahí llega mi conocimiento Miren, high five Ok, esta persona llamada Dax K Gastó 892 dólares en terminar el nivel Y yo gasté 18 18.000 A ver, voy a, a ver, a ver ¿Cómo esta persona? Voy a intentarlo de nuevo ¿En qué mundo esta persona gastó 800 dólares Para pasar este nivel? Ok, quizás lo lanzó hacia arriba Quizás hice una especie ahí de cosa para que el camión vuele No, ni siquiera con eso O sea, con esto yo ya gasté 3.000 O sea, el tipo con esto, con esto pasó el nivel Eso es, no entiendo nada Ok, no le tengo fe a mi plan Pero podría ser peor Ok, ok Vamos a ver si un estúpido plan... Oh, pfff No le puse camino No le puse camino El siguiente se llama paso elevado de 14 metros Y tenemos nuevos materiales Tenemos madera y acero No dejes que los barcos choquen contra tu puente Intenta construir sobre ello Ok, ahora tenemos un pe... pe... ok Ah, en esta zona va a aparecer un barco Y tenemos que evadir el barco para que nuestro camión no choque No sé cómo hacer eso Yo solamente me voy a lanzar Y voy a esperarlo mejor Ok, no sé qué va a pasar Aquí es donde la cosa se empieza a complicar, ¿eh? Ok, voy a... voy a... voy a probar nada más para ver qué pasa Quiero ver qué pasa, ok Va mi camión Ok Y... ok, todo mal Ah, voy a lanzar a este tipo hacia arriba Lo voy a empezar a levantar Y ahí debería pasar Sin ningún problema Ok, asumo que todo va a estar bien Asumo que todo va a estar perfecto, ¿eh? Y... no... ok A ver, qué pasa si... pongo el... Voy a poner todo derecho Lo voy a poner ahí derechito, ¿eh? Que agarro un poco de velocidad Y luego empiezo a tirarlo hacia arriba Y luego que el desgraciado vuele Que se mande un saltito ahí Y si cae, cae Todo bien Ok, este plan Yo lo encuentro a prueba de balas, ¿ah? Lo encuentro... perfecto Aquí nada malo va a pasar Confío a 100% Se cayó un palo, pero no importa Ahí va Ahí va Vamos, levanta Ok, mi idea de mandar al que... al tipo volando No, no funcionó Ok Ah, pero qué pasa si reemplazo esto con algo más fuerte A ver, a ver, a ver Se cayó uno, no importa Pero ahí va Ahí va Ahí va Ok Claramente si alguien quiere construir un puente en su ciudad No me llame, por favor Ahí va Se cayó Se cayó el desgraciado Ok, no, no, no funcionó Quizá lo tengo que reforzar así, no sé Puede ser Ok, eso... eso no va a funcionar Pero... pero quién sabe Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, va a funcionar Este es mi invento Y va a funcionar Ahí va, ahí va, ahí va ¡Maldición! Vamos a reforzar esto un poquito A este le tengo fe, a este le tengo fe Ahí está, ahí va Ah, le tengo fe, le tengo fe Vamos que se puede Vamos que se puede Y lo logré Ok, ok No es malo Lo bueno es que quedé en la posición 96177 Podría ser peor Nivel número 5 Los coches deben obtener sus puntos de control antes que su bandera Ok, este es un nivel diferente A ver Voy a ver qué pasa Ah, los dos autos tienen que cruzar ahora Ok, me está complicando la cosa Voy a hacer un camino derechito acá No me voy a complicar la vida Vamos a hacer dos pisos Esto es fácil Yo soy un arquitecto que estudió 5 minutos en la universidad Confía en mí Sé de lo que estoy hablando, ok Ok, ahí está A prueba de balas mi plan Ahí va A prueba de balas Ah... Ok El vehículo ha llegado a la bandera sin tocar el punto de control Say what? Ah, el vehículo tiene que tocar esa estrella primero Para que funcione Ah, ok Oh, este vehículo tiene que tocar esta estrella Ok, entonces hay que levantar un poco el puente Y esto va a estar bien Levantamos a este desgraciado Le ponemos ahí un... Y aquí está todo bien Aquí nada malo pasó Ok No estoy seguro de esto Pero vamos a probarlo Ahí va Ahora agarro La estrellita Maldición Se quedó atascado Ok, lo hicimos demasiado alto Vamos a bajarlo un poco Ahí está Vamos autito, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Ah, tranquilito ahí Y no lo agarró No lo agarró Ok, sé que el puente de abajo El auto se va a caer Pero quiero checar Que el primero de arriba esté bien Ah, va Agarra la bandera Vale Digo la estrella Ya sé, pero el primero estuvo bien Y este debería ser hacia abajo Y todo perfecto Está todo bien Está todo bien Y ahora Debería estar ¿Qué pasó? Wow, 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 wow ¿Qué pasó ahí? Oh, que soy idiota Puse... Puse caminos arriba Y no era... Era madera Ahí está, ahí está Madera, ahora sí que sí Era broma la palabra Si estabas atento Ahora sí, ahora sí ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¡Maldición! ¿Qué es esto? Ok, claramente esto no está muy seguro Voy a afirmarlo ahí arriba No sé si esto tenga alguna lógica Ahora sí Se cayó Pero no importa ¡Funcionó! ¡Funcionó! A ver, ¿qué nivel quedé? ¿Qué nivel quedé? ¡70.000! Podría ser peor Siguiente nivel Primer puente levadizo A ver, dice Tenemos 25.000 dólares de presupuesto Usa hidráulicos para crear un puente levadizo Toma Ahí tenemos una chica Perfectamente realística Coloca dos pistones para que coincidan con las guías de arriba Vale, tengo un hidráulico y lo pongo aquí Vale Ah, y el otro acá Vale Ah, tengo que indicar qué tanto tiene que levantarse Junta dividida Ok, tengo que borrar este Y tengo que borrar este Y voy a pretender que entendí qué pasó No sé qué pasó Pero... Creo que está funcionando Ok Me gusta lo que está pasando Está funcionando Ok Ok, la chica ahí está cruzando Creo que... Creo que lo hicimos bien Felicidades No tengo idea qué pasó Pero lo hice bien Así que muy bien por mí Ok, ahora tenemos que hacer... No entendí exactamente qué pasó Pero espero que todo salga bien de todas formas Ok, entonces tenemos este puente acá Y... ¿Cómo era? Tengo que poner este por acá Y este otro por... 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 No me acuerdo cómo era Voy a ser muy sincero No entendí el tutorial Ok, voy a poner este acá Y este acá Creo que era Ok Ah... Nope Creo que no era como dije Y luego era doble click Y luego esto de acá Creo que había que unir estos dos Luego había que hacerle doble click acá ¿Qué? Ah... Ok Creo que... Creo que no... No lo estoy haciendo muy bien A ver, quiero ver si puedo pasar el nivel Sin tener que hacer eso Y puedo simplemente pasarlo Como normalmente lo pasaría A ver si el juego me lo permite, ¿no? Ah... O sea, no ocupé los hidráulicos Pero... Creo que lo voy a pasar No estoy seguro Vamos, señor Vamos, señor Creo que lo logré Lo logré sin ocupar los hidráulicos Yo lo considero un win Ah... Yo lo considero una victoria Y más encima que de 23 mil Entre todo el mundo O sea, creo que lo hice mejor Yo eso lo considero un win, señores, ¿ah? No, en serio Te voy a dejar el link del juego En la descripción Para que tú me digas Cómo pasar este juego Pándolos hidráulicos Que de hecho es la forma De cómo se debería jugar el juego Pero yo ahí anduve... Ya tú sabes Rompiendo... Rompiendo las reglas, ¿ah? Pero bueno, si quieres ver el video Te voy a dejar un video por acá Y por acá hazle click ahora ya Y no olvides suscribirte Que subo videos ahí cuando... Cuando subo videos Y tampoco olvides activar la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba estos videos Y como ya te dije Link en la descripción Para jugar Poly Bridge 2 Y no olvides ocupar mi código Que es JuegaGerman Así nada Aquí el siguiente video Ahí elijo tú El que más te llame la atención Te mando un abrazo Te quiero mucho, cuídate, bye, bye